aquí tengo medio kilo de bistec de res en corte como para milanesa entonces hay que salpimentarlo por lado y lado si la pimienta está recién molida es mucho mejor la clave está en que le agregues suficiente pimienta para que te queden bien ricos o sea que échales pimienta sin miedo enseguida en un sartén caliente con un poco de aceite vamos a poner a freír estos bisteces como es medio kilo pues nada más son tres pero van a rendir mucho ahorita que ya estén fritos y que los piquemos entonces aquí los voy a colocar después de unos dos minutos les das la vuelta porque ya para eso ya están soltando su juguito y después le vas a agregar salsa de soya o jugo sazonador yo estoy utilizando salsa de soya le voy a agregar suficiente para que queden pero bien ricos luego le vas a poner encima lo de una media pieza de cebolla cortada así en rebanadas enseguida le vas a exprimir el jugo de un limón y después de esto cubres tu sartén los dejas freír por unos siete minutos después ya van a estar listos mira ya se les consumió el jugo pero todavía estos están suavecitos y están jugositos entonces le dan la vuelta para que la cebollita se impregna de este rico sabor los mueves así un poquitillo después los sacas de aquí y nos los llevamos a una tabla para picarlos mira la cebollita cómo está esta cebollita está bien rica se la vamos a echar a las tortas entonces apaga el sartén reserva la cebolla y los visteces nos los llevamos ya estando acá en la tabla vamos a traer un cuchillo con suficiente filo yo tengo esta achita y vamos a cortar primero tiras delgadas así y después les damos la vuelta para cortar lo que son unos cuadritos y así mira esta comida se prepara rapidísimo mira unos nueve minutos se llevaron los visteces en freír los unos dos minutos en picarlos después planchas tus tortas en otros dos minutos igual al caso en unos 15 a lo mucho 20 minutos tienes tu comida lista que jugosito con este bistec bien suave entonces hecho eso traemos unos bolillos o pan francés no sé con qué nombre los conozcas le quitas un poco de migajón agrega mayonesa al gusto la distribuye es muy bien el bistec que acabamos de freír se nos alcanza para rellenar seis o siete panes entonces nos regresamos a la estufa y en ese sartén así como está de manchado porque aquí tiene mucho sabor vamos a agregar un chorrito de aceite y traeremos los panes para empezarlos a planchar flama media para que no se te rebate y esto que ahorita se ve calcito se ponga negro entonces si los ponemos mira los dejas como un medio minuto los aplanas con alguna pala para que pues les vaya subiendo el calorcito después de un momentito le dan la vuelta y dejas freír o planchar por el otro lado aplanando enseguida ya van a estar listos entonces lo sacamos de aquí le pones otro chorrito de aceite a tu sartén y planchas el resto de los panes con los panes ya planchados entonces vamos a rellenar con la cantidad de carne que tú decidas aquí tengo ya cilantro picadito y desinfectado también tengo cebolla cruda y le vamos a agregar esto aquí le ponemos un poquito de aguacate y la cebollita que teníamos previamente pues ya que friemos acá con los distantes que hoy está bien rica miren le voy a agregar una salsita que tengo ya guisada de jitomate con jalapeño pero pues agregas la salsa que tú tengas luego le exprimimos limoncito que rica esta torta eh y con permiso buen provecho quien dijo yo miren que ricuda de lujo soy su amiga Yesenia y si les gustó esta receta no se vayan sin dejar su dedito arriba los quiero mucho amigos cuídense dios los bendiga que estén muy bien y si dios permite nos vemos prontito en otro vídeo o en otra receta más bye